No es la noticia de la semana, sino con producción elegimos, con Chuchu elegimos tres noticias que son como de las más destacadas de esta semana. Una semana que no hubo nada así tan fuerte, pero sí varias cosas que han llamado la atención. Si les parece arrancamos con esta noticia que se difundió hace poquitos días, que es la decisión del Presidente de la República de pasar Navidad en el Congo, visitará el contingente militar uruguayo que está allí, desplegado en el Congo en el marco de las misiones de paz de las Naciones Unidas. Como les decía, para pasar Navidad junto a ellos, el mandatario va a estar viajando acompañado del Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Se trata del tercer destino al cual viajará la calle POU antes de fin de año fuera de nuestro país. El 12 y 13 visitará Catar y el 16 y 17 Brasilia para la cumbre de Presidentes del Mercosur y el día 23 estará viajando hacia el Congo. El contingente uruguayo ya fue visitado anteriormente por los expresidentes Jorge Valle y por Julio María Sanguinetti. Una decisión que ha generado, bueno, distintos tipos de comentarios, pero lo cierto es que el presidente va a pasar Navidad allí en el Congo. Otra de las noticias que se destacó esta semana, una triste noticia que ha generado muchísima indignación, mucha tristeza, mucha bronca, tiene que ver con el asesinato de Lucas, este joven de apenas 18 años, que realmente es inentendible lo que sucedió. Ayer la justicia imputó a un hombre de 20 años por un delito de homicidio muy especialmente agravado y le decretó prisión preventiva hasta el 3 de junio del año que viene. También se dictaminó la liberación de la hermana de este hombre y de su madre, que estaban en la casa en el momento en el cual la policía encuentra el auto de Lucas con el cuerpo dentro, porque no se pudo al momento determinar algún tipo de vinculación o que estuvieran al tanto de lo que habría ocurrido. Lucas Anoli desapareció, recordemos, el lunes, luego de encontrarse con un supuesto interesado para comprarle su auto, su cuerpo apareció el martes en la valija de su auto con señales de estrangulamiento. La fiscal del caso, Adriana Edelman, confirmó que no existían vínculos entre Lucas y su homicida, salvo por los mensajes que intercambiaron simplemente para negociar la venta del auto, un auto al cual él era fanático de los autos, trabajaba de esto, le había ahorrado mucha plata para dejarlo a punto, como se dice. Una vez que consideró que ya estaba pronto para venderlo, lo puso en las distintas plataformas, es así que esta persona, este hombre, este joven de 20 años se contacta con Lucas, tienen distintos intercambios, además este joven se presentó con su nombre y su apellido, y eso sí que se puede dar con su paradero, con su domicilio. Y bueno, lamentablemente se encuentran con ese terrible panorama, con esta terrible situación de que Lucas fue asesinado a sangre fría, aparentemente por estrangulamiento, en una situación que igual está confusa. Ayer la fiscal en vivo en Telemundo le decía en el móvil a Diego Castro que se conoció la supuesta participación o presencia en el lugar de otra mujer que no sería ni la madre ni la hermana, es un tema que se está investigando, que aún no se sabe mucho al respecto porque está justamente en plena investigación, pero al parecer habría otra mujer a la escena del crimen que no se sabe quién es o qué vínculo tendría con el asesino o con Lucas. Pero lo cierto, esto que estamos viendo es una marcha que se hizo antes de ayer por fanáticos de los autos, familiares y amigos de Lucas que salieron frente al Palacio Legislativo a manifestarse con rabia, con mucha impotencia, a pedir justicia. Y bueno, en eso de no entender por qué la vida de un chiquilín con todo por delante, trabajador, honesto, termina de este modo con una familia que imaginamos, por supuesto, absolutamente destrozada. Damos vuelta a la página, como le decía, tres temas bien diferentes. Otra de las noticias que se destaca, ayer lo teníamos en vivo a hacer su cuadro en Telemundo desde Piriápolis porque la Rambla de Piriápolis, la tradicional Rambla de Piriápolis, fue nombrada Monumento Histórico Nacional. Su construcción fue iniciativa del empresario uruguayo Francisco Piriá, principal impulsor de Piriápolis y otros emblemáticos edificios en Uruguay y en la región. Esta Rambla fue terminada de construir en 1915 y para su fabricación fueron usadas piedras de las canteras del Cerro de Pan de Azúcar. William Ray, director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, dijo en rueda de prensa ayer que Piriápolis ya tenía algunos monumentos declarados, pero faltaba esa cinta que alcanzaba las partes y que era quizá la más importante de todas, que es su Rambla, su tradicional Rambla, que además en los últimos años ha tenido algunas mejoras para, bueno, justamente que todos los visitantes puedan disfrutar de este precioso lugar que tiene mucha, mucha, mucha historia y que es uno de los escenarios, bueno, del este de nuestro país más emblemáticos. Ha servido de imagen para muchas películas y para comerciales de televisión que muchas veces logramos ver no solo en nuestro país, sino a través de diferentes canales de otros países y vemos y descubrimos que es parte de nuestra arquitectura y que, bueno, que es una maravilla que se pueda además mostrar al mundo, ¿no? Ahí a la vueltita están los pescadores, los puestos de los pescadores, ah, con miniaturas, con, ah, qué cosa rica, se me hace agua la boca. Y vino a paseo. Y un lugar preferido por muchísimos uruguayos. Y además que realmente con las mejoras que se hicieron los últimos años, la pietonal, allí está muy lindo, muy frutal. Muy bien, el año pasado, el 2 de enero, subí el Cerro Pandeazucar. ¿Subiste? Sí. No tuviste tema de mareo, nada, no. El tuyo es el mar, el problema es el mar. Tierra, no pasa nada. Tierra, no. ¿Tierras en la gamba? ¿Con los pies en la tierra? Con los pies en la tierra, ahí estás, afirma. Ahí está, ahí está. Y aparte, creo que lo conté, no, en bicicleta no se puede subir el Pandeazucar. Bueno, un tramo sí, pero olvidate. Dejamos algo, subí con Renzo y dejamos algo. Sí, dejamos una cosita ahí. Y bueno, la idea es que después en algún momento el Chubay lo busque. Le escribí algo. Ah, qué lindo, qué tiempos. Me encanta. Yo le dije, claro, le dije, bueno, esto vos venís, no sé, cuando vos quieras. Como la búsqueda del tesoro, de un tesoro. Y cuando lo encuentres lo levantás así como el Rey León. Ah, no. Papá, acá estoy. Pero él vio dónde vos... Claro, vimos todo, dónde lo dejamos y todo. Pensé que se acuerda. Si lo encuentra otro... Sí, porque le dije, dime una vuelta y le dije, ¿te acordás, no? Sí, ya, 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 ya. Estuvo bien claro. Bueno, mirá que... ¿Y si lo encuentra otra persona? No, porque ahí... Te lo digas, no digas. Hay algo, claro. Te lo digas, no digas. Nada más dudas. Ahora están todos pirépolis buscando. Buscando el papelito de Coco Chávez. Cuando vos vas bajando en la segunda pierna... Te digo más, plan turístico. Plan turístico de Ciflatina, nos vamos a buscar el papelito de Coco Chávez. Cuando vos estás bajando en la segunda piedra al lado derecho, caminás siete pasos, dos a la izquierda y ahí no lo ves. Salen buses. Salen. Qué divino. Salen camiones. Bueno. Bueno, ayer hubo un nuevo programa de...